Album No Skips, Cómo Conquistar Mujeres de Charly García ¿Un referente? Charly García ¿Un artista que te ha sorprendido trabajando en el estudio? Nicky Nicole ¿Una collab soñada? Charly García Mis padres fueron los primeros que me lo hicieron a escuchar Pero lo redescubrí este año Sentía que lo tenía que escuchar y me enamoré completamente A nivel de que hoy en día es mi artista favorito de toda la vida Tema mío infravalorado Frío Polar Ahora al revés, un tema tuyo que consideres sobrevalorado Estudio o conciertos ¿Sabés qué es difícil? Porque toda mi vida fui estudio Toda mi vida dije Ah, el estudio es lo que más me gusta No entiendo cómo le gusta tanto el concierto a los demás Hasta que empecé a estar cómodo en el escenario Y hasta que empecé a darme cuenta de que cuando estás Tranquilo y haciendo lo que te gusta En el escenario es increíble Y es disfrutable ¿Plato de comida favorito? ¿Plato de comida favorito? Ahora mismo milanesa con fideos, con manteca Una canción que te gustaría haber escrito No es Charlie García Sí ¿Ves? Claramente me hubiese encantado escribir Los dinosaurios de Charlie García Última canción que te hizo llorar Eh... Vuelta a la luna de Duki ¿Este filme? Sí No hermano, yo lloré El momento en el que me destrozó Fue cuando Izzy paró todo y dio su pequeño discurso a Duki Fue muy hermoso Yo lloré un montón Todo vuelta a la luna lo canté llorando ¿Género favorito? Música ¿La inspiración de día o de noche? De día es más linda De día me gusta más La suelo tener más nocturno y más madrugadero Pero sí Si tengo que preferir Prefiero la de día Porque cuando es de día Y estás ahí Está buenísimo Si no fuera de la música ¿Qué sería de ti? Me indicaría la moda Eh... Algo con computadora Seguro ¿Una recomendación argentina De un artista que digas Necesita más exposición? Alright Déjame pensar Voy a recomendar una banda De un amigo que se llama Renzo La banda se llama Un verano Es un pop argentino muy hermoso Y temas muy violos Y además Están volviendo las bandas en Argentina Y eso me encanta Porque son una banda Que son la banda Son ellos Y son los que van al escenario Y los que hacen los temas Entonces eso Me encanta La recomiendo Si tuvieras que Volver a empezar ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías diferente? Uff Damn Tal vez lo único que haría es Eh... Hubiese buscado Reencontrarme Con mis raíces Antes de lo que lo hice Así como lo conté Creo que Ese proceso que igual Ahora pasó Porque Pasó cuando tenía que pasar En Bellas Artes Malas Vidas Y es todo bueno Que lo hubiese hecho Antes Porque siento que Hubiese visto Frutos Mejores Antes Pero bueno Realmente no hay otra manera Que pueda responderte Que para mí Todo lo que pasó Es perfecto Y no cambiaría nada Ya